Yo tengo una yaquercita que quise mucho el sonor Y cuando ella baila con ella el que la ve es el amor Yo tengo una yaquercita que quise mucho el sonor Y cuando ella baila con ella el que la ve es el amor Ay, yaquercita, ay, yaquercita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, yaquercita, ay, yaquercita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Gonzalo Año Nuevo Supercusta y Carroques Camargo y Pinero Gonzalo Gonzalo Y todo lo que dicen pues que te das, hombre, llorí Y yo les contesto a todos que yo me caso con llorí Y todo lo que dicen pues que te das, hombre, llorí Y yo les contesto a todos que yo me caso con llorí Ay, yaquercita, ay, yaquercita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, yaquercita, ay, yaquercita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita ¿Se acuerda? ¡Ánimo, prío! Bienvenido, gracias, gracias ¡Gracias!